El Pastor Carlos Vélez El Pastor Carlos Vélez El Pastor Carlos Vélez El Pastor Carlos Vélez El Pastor Vélez El Pastor Carlos 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 Vélez El Pastor Vélez El Pastor Carlos 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 Vélez El Pastor Vélez El Pastor Vélez El Pastor Vélez El Pastor Carlos Vélez El Pastor Carlos Vélez El Pastor Carlos Vélez El Pastor Vélez El Pastor Carlos 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 Vélez Unos 8 años El Pastor Carlos Vélez El Pastor Carlos Vélez El Pastor 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 Carlos Vélez El Pastor Carlos Vélez El Pastor 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 Vélez Cuanto más El Pastor Vélez 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 El Pastor Vélez